Alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, en este fabuloso Día de Canarias, San Bartolomé siempre invita, ¿no? Pues sí, San Bartolomé de Tirajana en el Día de Canarias quiere felicitar, en primer lugar, felicitarnos a todos, a todos los canarios y a las canarias por este día tan especial que es nuestro día. Y además, yo creo que está lleno de ilusión, porque empezamos a ver la recuperación económica, empezamos a ver luz al final del túnel tan complicado como vivido de pandemia sanitaria, crisis económica, y empezamos a estar ilusionados con esta recuperación, que poquito a poco va lenta, pero creo que va segura, de la mano de la vacunación. Aquí en San Bartolomé de Tirajana hemos querido preparar un día especial para el Día de Canarias, unido también de la fiesta de San Fernando, y entonces, bueno, pues hemos querido aprovechar el mercado agrícola para poner actuaciones musicales y una serie de acciones culturales también, que van relacionadas con el Día de Canarias y al mismo tiempo con la fiesta de San Fernando. Hablábamos con gente alrededor del mercado y quiere más, ya la gente, la ciudadanía, está pidiendo este tipo de acciones. Vemos bastante control, el aforo limitado, ¿así se podrán realizar también en un futuro, alcaldesa? Pues sí, la gente, ¿verdad?, que está deseando poder participar ya de actividades, de acciones culturales, de todo tipo, ¿verdad?, festivas. Y la verdad que sí, que vemos bastante participación y además, como dices tú, son actividades muy controladas a nivel de medidas sanitarias, y por eso las podemos disfrutar con tranquilidad, porque está todo bajo control. Pues feliz Día de Canarias, no le quitamos más tiempo, alcaldesa. Venga, disfrutarlo, gracias. Gracias. La tierra de mis amores. CC por Antarctica Films Argentina